Deja dormir, pero dime si piensas en mí ¿Cómo yo pienso en ti? Vivo desesperado, extrañando el pasado Por favor vuelve a mí Vivo desesperado, extrañando el pasado Fui ciego y no pude verlo Como si lo querías me atendió Y ahora te acuesto en otros brazos Y circulado en otros labios ¿Cómo te arrepiento? Se me fue el impío Desde que tú no estás A ver no, no te dará O a otro te lo dará Y lo que me está matando Nunca regresarás Solo hice quererte y así Después de perder el día de ti Valorando ausencia Ya que la conciencia no me deja dormir Pero dime si piensas en mí ¿Cómo yo pienso en ti? Vivo desesperado, extrañando el pasado Por favor vuelve a mí Si tú no estás ¿Qué será de mí? Aquí no hay nada más Que peces en el agua y se burlan de mí ¡Gracias!